Con una letra nerviosa y una noche de diciembre Un niño escribe una carta a los tres magos de oriente Majestad, este año no quiero ni juguetes tampoco regalos Ya sabéis que he sido muy bueno, mi queridísimo reyes mago Perdonar si la letra no es buena, perdonarme si algo no se entiende Pues la hice a la luz de una vela Cuando en casa ya todo se duerme Yo quiero pedir para compartir Y un poco de risa para aquel que no es feliz Y un gran corazón lleno de ilusión Por el que ha perdido las ganitas de vivir Y un poco de paz para alimentar Y el llanto de un niño que se duerme sin cena Y un bello lugar para regresar Y aquellos que un día se tuvieron que marchar Majestad, yo tan solo quiero Para el hombre un poco de cordura Por un mundo feliz y sincero Y acabar ya con esta locura Majestad, yo tan solo pido Y un poquito de amor entre hermanos Un silencio que apague los gritos Y un hogar para los desahuciados Con una letra nerviosa Y una noche de diciembre Un niño escribe una carta A los tres magos de oriente A los tres magos de oriente